Hay que compensar, ¿no? Hay que compensar un poquito, porque sí, estoy viviendo uno de mis sueños dorados, por fin tengo este cabello tan lindo y tan hermoso, sedoso. Muy bien. ¿Cómo ves? Muy natural. Ahí te hago la competencia, Ana Serradilla. Ya vi, ya vi. Sigue Ana Serradilla con nosotros, señoras y señores. Aquí nos cayó la noche y hoy tenemos un jueguito... Perdón, se me mete el pelo. Este jueguito cuyo nombre es... Un poco polémico, sí. Ahorita vas a ver de qué se trata. Se llama Sóplame Esta. Ya estamos en posición, pero las reglas son muy sencillas y para eso queremos que nos las explique el solecito de los teletubbies, también conocido como Shushodom. Así es, mi Alex. Es muy sencillo. Tienen que contestar verdadero o falso. ¿Así? Yo les voy... Me estás haciendo cosquillas. Yo les voy a tirar unas preguntas de conocimiento, de cultura general. Y si acertan, lanzaremos unos proyectiles. Así, si ustedes no latinan, ¡pum! Y el que latine, pues no vas a recibir nada más que el contrario. Así que vamos con la primer pregunta. A ti, mira. Un pan con mantequilla lanzado al aire cae por el lado de la mantequilla. Ajá. Son tres o cuatro veces. ¿Eso es verdadero o falso? Yo me la sé. ¿No puedo yo contestar? Eso es... ¿Verdadero? La pregunta... Podría sorprendente. ¡No! Pero dijiste que era verdadero, ¿no? Dije verdadero. ¡Era falso! ¿Cómo cree? ¡No! Siempre cae del lado de la... de la mantequilla. Pues sí, es siempre. Siempre. No tiene que ver, claro. Ah, tenía truco. Ana, Gran Bretaña y Reino Unido son lo mismo? Verdadero. Verdadero o falso, Ana. No, 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 porque comprende un montón más. ¡Ay, Dios! Ya la cagué. Contesta. ¿Está rico lo que va a salir? Es una combinación entre... entre pompones. No, es falso. Mira, Gran Bretaña está formada por Inglaterra, Escocia y países de Gales. Mientras que Reino Unido... Claro, ya está volviendo. Está... ¿Cómo se ve? ¿Viste que es tan sencillo? Ahí va tu pregúntale. Sí, sordón. Atención. Según historiadores, la Universidad de Cambridge se edificó antes que Machu Picchu. ¿Esto es verdadero o falso? Eh... No, pues falso. ¡Uf! ¿Estás seguro, mi Alex? Estoy seguro, señor. La respuesta podría sorprender. ¡Esta también me la sabía yo! Fíjense que la Universidad de Cambridge fue edificada en 1209 y Machu Picchu en 1450. ¡Guau! ¿Qué le parece si vemos la reacción de Alex? ¡Ay, mi Alex, ahora sí te los echaron todos con la cara! ¿Qué pasó? Ahora es turno de Ana. Ana, ¿el cerebro es el órgano más pesado del cuerpo? Verdadero. ¿Verdadero? Ana, voltea a verme. ¿Preguntas son truculentes? Conecta con mis ojos. ¿Van a hacer la rica? ¿Sí? Es verdadero. Ahí está. ¿Qué crees, Ana? El hígado es el más pesado del cuerpo. ¡Dígate! Pesa alrededor de tres libras, Ana. Así que vamos a jugar una ronda de desempate. El que primero la diga gana el juego, ¿eh? Ok. Muy bien. En el café, ¿podemos encontrar arsénico? Sí. ¿Verdadero, falso? Verdadero. No, verdadero. Yo dije primero verdadero, profesor. No, es verdadero, falso. Dijiste sí. Tú dijiste que sí, Alex. Ella dijo verdadero. Verdadero. Tú la cajeteaste. Ok, yo digo falso. ¿Qué crees, mi Alex? La respuesta, Alex, podría sorprenderte. No, Ana. No, quite manos, quite manos. Era verdadero. Muy bien. Eso es grasa. Ay, ay. Un error. Bien. A ver, a ver, a ver. Dijiste. Me dio un toque. El arsénico es liberado de los volcanes. Y por lo tanto, ese mineral se encuentra en el café. Pero la ganadora indiscutible es... Ana Ferraíos. Un aplauso. ¡No se vale! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.